propicios días a todos y a todas bienvenido a este vídeo diferente como ya vi visto en el título este en este caso es la edición de esta deluxe algo cc de superman hijo rojo esto que según el código de barras supone que pertenece a la primera edición de este formato en concreto ahora mismo se está vendiendo la segunda edición de este formato en por lo menos necesidad y copias según parece en la web y está una edición que salió en 2016 y bueno luego la de 2018 de la segunda edición y bueno qué decir de este cómic es que tenemos un guión de mark miller ya sabemos que casi sin word y todas estas cosas que ha ido haciendo o colaborando un dibujo de principalmente de day johnson que me ha encantado las dos cosas tanto el dibujo que me recuerda mucho a cierto dibujo más clásico de los con más más anteriores de otras épocas y el guión de mark miller pero es que de verdad que es increíble cómo consigue meter aquí a personajes como la trinidad tenemos no sólo tenemos a superman tenemos a wonder woman y tenemos en este caso un poco más neutral pero tenemos al batman también ruso que es ese gorrito que le han puesto bueno en fin no me termina un poco de convencer mucho pero bueno tampoco tiene gran importancia pero que este guión como reflexiona a lo largo de todo el guión de todas estas cosas aparte de meter a todos estos personajes incluso a linterna verde también tenemos a plan y también pone metido otros villanos ya que los dejan en un muy segundo plano como estos de o pizarro y tal los dejan de una de otra manera y la verdad es que como demonios ha conseguido hilar toda esta historia la verdad es que me parece brillante y como reflexiona sobre el poder tenemos unas subtramas como la relación entre los slain y el lútor que bueno en este caso serían marido y mujer en fin como conoce a superman los slain en la reinterpretación del origen de batman así que tiene tantísimas cosas y luego sobre todo lo más importante por el tema del poder esa manera de plantearte las cosas y ver el ponerte en la cara un poco lo que lo que el poder puede hacer no si hay poder bueno poder malo lo que tú piensas que es justo muchas veces a lo largo del tiempo no lo vas desarrollando y al final te das cuenta ya pues estaba equivocado no era lo que yo pensaba en un principio no es precisamente lo más correcto pues esto reflexiona sobre todo y me gusta mucho que reflexionen sobre el tema del poder porque ya me llamaba la atención en una de las historias de robert Howard Howard de conan cuando tenía dos o tres libros de martínez roca de la historia original de conan que luego desarrollar el campo y demás y tuve tres quizá cuatro no me acuerdo pero el caso es que con la mudanza las perdí yo no sé acabo perdiendo las cosas de un sitio para otro yo no sé cómo me las apaña pero bueno eso es una historia bueno en una de esas historias a conan le ofrecen el trono de rey después de resolver la aventura pues le ofrecen eso y conan dice no no quiere ese trono hasta que no averigüe si es el poder que corrompe al hombre o el hombre corrompe al poder y me parece brillante y de una madurez increíble no por aquí tenemos son marmiles que reflexiona sobre poder de una manera diferente pero sí increíble te da que pensar y te aporta mucho más que una simple aventurilla que podemos leer de una manera más rápida y aquí tenemos todo un contenido claro al ser un elsewhere una historia alternativa tenemos una libertad de creatividad impresionante y aquí pues de lo mejorcito el canon está muy bien pero leer historias de vez en cuando de este tipo de cosas pues la verdad que es brillante no he visto la película de animación no sé como estoy acostumbrado tengo muy grabado los dibujos desde johnson pues la verdad que me resisto un poco la verdad a verlo y no sé exactamente si me va a quedar el mismo sabor de boca o no porque leyendo esto pues lógicamente pues no voy a enrollar mucho más porque vamos a pasar directamente al unboxing porque si no ya hay mucho rollo y bueno pues vamos a ello bien pues voy a quitar el plástico famoso plástico un poquito porque me lavo las manos y todo bueno aquí tenemos que en este caso tenemos aquí como un slip cover de plástico y que lo quitamos superman te vigila buenísima parte de eso y bueno y aquí lo tenemos aquí lo tenemos 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 la parte frontal y tenemos la trasera me parece un diseño increíble la verdad que la verdad que me gustó mucho aquí tenemos aquí ya los superman hijo rojo millar david johnson y el plan que ten si el plan que este es el otro dibujante y la verdad es que bueno y me da hasta miedito aquí lo tenemos enseño a ti un poco así camarada de acero ahora sólo hay una superpotencia bueno esto sigue un poco el tema del pacto de varsovia el libro el hijo el hijo rojo naciente tenemos el primer cómic la verdad es que los dibujos me recuerdan mucho a bastante clásico y la verdad es que me gustaron mucho no voy a hacer muchos spoilers un poco enseñar un poco así por encima esto para analizarlo aquí tenemos salvando superman a estos pequeños también hace un salvamento en este caso de del deli planet que se cae en la bola es aquí tenemos a lo islam como conoce a superman en este momento y que bueno la verdad es que bueno aquí tenemos a wonder woman y superman también de cuando stalin quería convencer a a la madre de de wonder woman para que te hiciera pues apoyar a esto tenemos la sub trama de la mano derecha de stalin en ese caso humano digamos la parte humana otra es un trama increíble y aquí tenemos a batman de pequeño y bueno la verdad es que los dibujos que me encantan que hay momentos este momento en esta viñeta está de aquí como como lo islam se ve a través del cielo no se imagina la figura de superman me parecen brillante que tiene estos cosas que que me encanta el dibujo la verdad es que es de los que más me gusta no sabemos quizás sea un poquito más clásico yo para estas cosas y además de innovación bueno aquí tenemos al batman con el borrito ese que digo que bueno bueno pero bueno no está mal y bueno y aquí tenemos un montón de cosas tenemos incluso enfrentamientos en los nuevos superhéroes que sé que tenemos cada cosa que de verdad y bueno el linterna verde la verdad es que esto es para analizarlo y hablarlo tranquilamente porque de verdad que bueno y aquí como esta creo que esto ya sería estos son los procesos vaya hombre tenemos una ambulancia la poceta de bay jonson diferentes procesos wonder woman y porque por aquí van manco es que realmente no quiero tampoco le digo hacer spoiler porque vale que es muy famoso pero habrá gente que no lo haya leído todavía esta edición la verdad es que está muy bien y me gusta mucho como eso el héroe de los trabajadores de los cincuenta de los años cincuenta como se ha ido empezando toda esta historia aquí tenemos fíjate esta imagen por ejemplo de wonder one muy clásica como se llamaba el autor este oye man oye man ni tocar porque ya te digo me daba miedo esta cosa ya quita el él es el es de plástico qué bueno que ayuda por lo menos a proteger un poquito más el cartón porque estos aquí son los cartones son delicaditos y hay que tratar muy bien bueno pues esto ha sido todo por hoy espero que hayamos gustado y hasta la próxima para no hacerlo esto mucho más largo y ya está hasta la próxima y no hay nada que ver nada que ver